Arrancamos en Oaxaca, se puso por allá fin de forma definitiva al matrimonio infantil. Esto porque se aprobó en el Congreso Infantil, perdóneme, en el Congreso Local, una reforma constitucional en donde se amplió la prohibición de esta práctica, además de endurecer las penas en contra de los violentadores. Con esta reforma se va a sancionar cuando se enlace en matrimonio a un adulto y a una o un menor de 18 años de edad. De acuerdo con lo aprobado en el Código Penal, los implicados van a poder enfrentar cerca de 20 años de prisión o cadena perpetua sin derecho a fianza. El día de hoy en Oaxaca se avanza y se eleva a rango constitucional la prohibición de esta acción. Así podemos contribuir a que en nuestro Estado haya más igualdad y prosperidad, donde ninguna niña sufra un menoscabo en su integridad personal. Seguir 30 votos a favor y un voto de voto de la presidenta. Se declara aprobado.